Hola Capricornio, hoy es martes 9 de enero de 2018 y este martes se presentará como un verdadero reto a tu inteligencia y a tu capacidad de adaptación, porque se presentarán situaciones nuevas y en ellas deberás emplear tu agilidad mental. Si tu pareja te dice algo desconcertante, no arribes a conclusiones inmediatas ni le respondas inmediatamente con un tono irónico en tus palabras porque podría ser contraproducente. Utiliza tu mente, que siempre está muy desarrollada, para analizar el porqué de un comentario o una expresión y encontrarás la respuesta más adecuada. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud lograrás la solución perfecta que exige en estos momentos tu salud si combinas los tratamientos médicos modernos con la sabiduría antigua de la medicina tradicional. Un plan integral es todo lo que necesitas. ¿Qué tal un naturista? Nunca se sabe. Vamos ahora con el trabajo. Si hoy trabajas, podrías tener que enfrentarte a situaciones embarazosas con compañeros poco cooperadores. Si no estás en tu empleo, olvídate de los problemas laborales y avanza resueltamente hacia tus metas personales. Y ahora en el amor, este día se pone a prueba tu capacidad de análisis y tu inteligencia y control, pues te enterarás de cosas que no te gustan nada y sin embargo, sabrás cómo responder bien sin involucrarte sentimentalmente en cuestiones que sean problemáticas y que puedan afectarte. Tienes la inteligencia de tu parte. Siempre te lo he dicho. Eres un signo capaz y ambicioso para tomar las mejores decisiones. Incluso en el amor. Aunque el amor sea algo emocional, tu raciocinio siempre te lleva a elegir a la persona con la que quieres estar. Así que si ya tienes una relación de pareja y no eres del todo feliz, quizás haya llegado el momento de o mejorar tu relación, intentar cosas nuevas y distintas o mirar de cambiar hacia otro lugar. Porque no olvides que tu felicidad es la única que importa. Está en juego la tuya para que también puedas hacer feliz a la persona que te gusta, que eso es lo más importante en la vida. Toma las decisiones adecuadas Capricornio y no alargues más algo que es inevitable. Disfruta de tu día. Hasta mañana.